Era un Picasso lucero, el pingo que lo mató, el que un día le quitó la vida a mi compañero En un quince de febrero de un oscuro atardecer, si a veces me cuesta creer lo que le vino a pasar Porque a veces sin mirar otra vez lo vuelvo a ver Más vale no recordar los dos, veníamos taranqueando La noche se iba cerrando y empezaba a llovinar cuando se pudo emponchar El Picasso mansejón no tuvo esa condición, bajo las nubes del cielo Parecía el poncho un piguelo que chuciaba al redomón El caballo corcoviando salió en las patas parado Y aquel paisano emponchado a estribos y rienda peleando Las piernas le fue cerrando a mi moro sin tardar Cuando lo fui a manotear con todo el largo del brazo Cambió la vuelta el Picasso y no lo pude agarrar Esa vuelta desgraciada allí me dejó pagando Y pa' qué seguir contando, no pude intentar más nada Fue terrible la voleada, peligrosa y agresiva Rosendo que atento iba intento salir parado Pero igual quedó apretado con todo el caballo arriba Desmonté, corrí a su lado, en mis brazos lo tomé casi Casi perdiendo la fe cuando lo vi tan golpeado Con el rostro ensangrentado y con la voz apagada Una frase entrecortada me dio por última vez Hermano, no te asustés que no me ha pasado nada Era el fin de un domador y de mi gran compañero Ese quince de febrero barroso y yo vignador De tanto en tanto una flor sobre su tumba le inclino Y por el triste destino donde mi amigo cayera Hay una cruz de madera que le regalé al camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!